Para nuestra entrevista de la semana tenemos una súper invitada que lo atrae en este momento a pantalla, que es María Paulina Bayona. Ella es mentora, coach, consultora y facilitadora senior dedicada al desarrollo de las personas y de los equipos, principalmente en todo lo relacionado con el liderazgo estratégico. Siempre trabajó desde la orilla de los recursos humanos, principalmente en el mundo de los medios de comunicación, experiencia que le dio la perspectiva de la diversidad, cambio, innovación y diseño del proceso disruptivo. Ella es la fundadora de Change Mastery. María Paulina hoy hablará de liderar con el alma y las tres H's del liderazgo. María Paulina, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación a compartir con nosotros, de 100 gerentes, 360. El tema obviamente es todo, liderar con el alma, las tres H's del liderazgo. Cuéntanos qué es eso. Un gusto, Andrés y un gusto, Juan David, estar aquí. Bueno, liderar con el alma es un modelo que desde Change Mastery construimos el año pasado, cuando nos dimos cuenta que las mayores exigencias que tenían los líderes a partir de todos los cambios que se habían generado con la pandemia, no estaban en hacer que las personas pudieran hacer su trabajo, sino estaban en una pregunta muy sencilla y era la dificultad que tenían los líderes de decir, oye, ¿cómo te sientes? Empezamos a ver que en muchas de las compañías el sostener conversaciones que tuvieran que ver con cómo se sentían las personas, cómo ser más empáticos, cómo valorar las situaciones que les estaban sucediendo. Eran conversaciones que no eran tan sencillas para abordar por todas las personas. Y nos dimos cuenta que en la formación de liderazgo nos habíamos concentrado en un H que era HET, todo lo que es planeación, visión, mediano plazo, y HAND, que tenía que ver con todo lo que es la gestión, la evaluación del desempeño, cómo dar retroalimentación, cómo cerrar una brecha del desempeño. Pero que no todos los líderes estaban listos para lo que llamamos nosotros el HERT, que es como esa empatía, la capacidad de valorar al otro, la capacidad de generar autoconfianza para el otro. Y desde ahí nació Liderar con el alma, que se inspiró además de un término que es súper difícil de recordar para muchas personas porque no es muy usual, que se llama la longanimidad. Y en Liderar con el alma entonces enseñamos cuatro cosas que tienen mucha relación con la longanimidad, que es la resiliencia, la fuerza interior, la voluntad de empatía y la compasión. Y desarrollamos ese modelo para enseñarle a los líderes que quieren trabajar en más HERT y menos cabeza y manos para que aprendan estas competencias. En eso consiste Liderar con el alma. Un tema muy interesante y aprendí una palabra hoy. Entonces, bueno, muy valioso lo que nos estás diciendo. Y precisamente quisiera preguntarte en qué consiste este cambio de liderazgo, la forma de liderar, de pasar del hacer al ser. Sí. Mira, Andrés, yo creo que desde hace muchísimo tiempo las áreas de recursos humanos hemos entendido que para trabajar con los líderes hay que trabajar de adentro hacia afuera. Y de alguna manera los procesos de coaching empezaron a mostrar un poco esa tendencia de trabajar de adentro hacia afuera. Sin embargo, yo creo que está pasando una cosa bien importante y es que la pandemia evidencia la importancia de que las compañías sean muy efectivas y que todo lo que hagan sean efectivos también desde la perspectiva financiera. Y más que nunca desnudaron un hecho que todos sabemos y es que el estilo de dirección afecta los resultados financieros porque al final son los líderes y en la personalidad del líder quien tiene que llevar a cabo todos esos indicadores de negocio. Entonces, digamos que presentándose toda esta situación empieza a ser evidente que si tú no trabajas en la persona antes que en herramientas de liderazgo no lo vas a lograr porque cada vez más la pandemia nos va enseñando y la cuarta revolución industrial nos está llevando a entender que las personas van a necesitar un liderazgo mucho más humano. Y desde esa perspectiva el liderazgo humano se concibe en el ser, en que la persona tenga la posibilidad de verse a sí mismo y de ver cómo está liderando él mismo sus propias emociones, sus propios miedos, sus propias competencias, antes de que pueda pasar a liderarlas en otros. Entonces yo creo que todo ese escenario que te estoy contando ha llevado a que el foco se coloque en un lugar diferente. Bueno, pues digamos que aquí obviamente nos toca hacer como actos de contricción, de contrición que dicen. Y cuéntanos dos preguntas, una, ¿por qué un buen líder debe empezar por ser un buen ser humano? Bueno, pues mira, yo creo que más que cualquier persona debe ser primero que todo un buen ser humano porque debemos entender que de alguna forma todo está conectado y que lo que tú siembras tiene un efecto a tu alrededor y de que los otros siembras tiene un efecto en ti. Entonces, pues lo primero sería ser un buen humano seguramente lleva a que se siembren cosas buenas. Y cuando tú siembras cosas buenas, lo que tú cosechas son también cosas buenas. Y todas las personas vamos a trabajar para poder ser exitosos. Nadie, nadie se programó para decir voy a fracasar, voy a ser, voy a tener grandes fracasos en mi vida. Todas las personas hemos soñado en que nos vaya bien, en que progresemos, en que nos sintamos a gusto con lo que hacemos, en que además de eso dejemos un legado y sembremos un buen recuerdo de nosotros, porque eso además de eso nos hace más empleable. Entonces, yo creo que un buen líder hoy en día es esa persona que atrae gente buena y que atrae gente talentosa. Entonces, vale la pena ser buena persona para atraer gente que busque más o menos lo mismo que tú buscas, que es el éxito y es sembrar cosas buenas. Si las personas no abandonan empresas, abandonan líderes. Entonces, ese es un costo importante para las organizaciones, perder talento. Por otra parte, ¿cómo se comienza a ser buena persona? Voy a acuñar algo que escuché de una persona que fue mi maestra de coaching y es digerir tus emociones, es aprender a digerir muy bien tus emociones, conocerte muy bien y hacerte cargo de aquellas cosas que no te permiten ser buena persona. Si tienes miedos que no te permiten ser buena persona, si tienes un mal manejo de ciertas emociones que hacen daño a los demás, es hacerte cargo de ese tipo de cosas que pueden obstaculizar, que no se sientan cómodo contigo. Y hoy más que nunca es una verdad revelada que es importante trabajar con personas con las que tú te sientas cómodo. Porque es que imagínate, este ritmo de vida que tienen las organizaciones requieren que uno de los problemas que no existen en los equipos sea la incomodidad por malos tratos, por mal manejo de emociones, por falta de comunicación. Ese tipo de cosas ya las empresas no se pueden dar el lujo de tenerlas dentro de sus equipos de trabajo. Entonces, te diría que es eso, Juan David. Un tema muy interesante, insisto, y María Paulina, para el empresario, el emprendedor, el directivo actual o futuro que nos está viendo, que nos está escuchando en este momento, dice, bueno, esto está súper interesante, pero ¿por dónde comienzo y cómo empiezo a trasladar esta temática a todos los líderes que hay a lo largo y ancho de mi organización? Mira, el paso es muy sencillo. El primer comienzo es, conócete a ti mismo y empieza a entender cómo te lideras a ti mismo, cómo te tratas, cómo te hablas. ¿Qué pasa cuando tú sientes emociones fuertes o emociones que no sabes controlar o emociones que no son las emociones que son normales de sentir en tu trabajo? Cuando empiezas a entender eso en ti es cuando empiezas a poderlo entender en los demás. Te diría que este es el primer paso, hacerte cargo de tu propio desarrollo. Bueno, pues muy interesante lo que nos has contado y definitivamente, como te lo dije hace un rato, creo que toca hacer un acto de contrición para seguir adelante. Pero, y quienes quieran seguir sabiendo de este tema, quienes quieran conocer un poco más de este tema, ¿dónde te pueden contactar? Mira, a través de mi LinkedIn pueden contactar, ahí están todos los datos, está el programa de Liderar con el Alma, están mis datos. También tenemos una página web que es www.changemasterly.com. En esos, esas serían las dos fuentes de contacto, pero la más efectiva es la de LinkedIn. Bueno, pues insisto, María Paulina, un tema súper, súper interesante. Creo que vimos solo un poquitico de la superficie de este tema tan, tan vital para todas las organizaciones y esperamos tenerte muy pronto nuevamente por aquí en Gerentes 360. Pues muchas gracias por ese espacio, muy agradecida. ¡Feliz día! Con todo gusto, feliz día. Hasta luego.